Bueno, les tengo que decir que crucé el charco. Sí. Como habrán visto las imágenes, me fui a Uruguay. Estuve con... ¿Con quién? Con la diva número uno de la Argentina. ¡Espentacular! Sí. Con la Su Jiménez. Bueno, primero quiero agradecerle a la Tauro. Tauro, muy buen trabajo. ¡Bravo! 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 ¡Merecido! ¡Me encantó! Me encantó verte ahí, Tauro, la verdad. Gracias. Gracias a vos, Flor. Gracias hermosa. Gracias, en serio, a todos. A Merden y a todas. Sí, sí, sí. Fue muy lindo. Bueno.